En el marco de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México, participa por primera vez la Universidad de Salamanca. Tenemos una serie de libros que hablan de la historia de la universidad, muy bonitos realmente y muy atractivos. Esta es la fachada rica de la Universidad de Salamanca. Este es un librito donde se explican todos los iconos de la fachada maravillosa de la universidad. Tenemos otro libro, que es este, por ejemplo, de Vítores y Letras, que explica la historia, el porqué y el cómo de los vítores, que son esos iconos que se graban en las paredes de la universidad cuando alguien adquiere el título de doctor. Es un libro muy entretenido, o sea, no es para nada pesado realmente. Y también, aparte de libros sobre nuestra historia, me gustaría destacar, por ejemplo, este libro que es Un beso en la frente, es una novela gráfica sobre la violencia de género. O sea, no solo trabajamos temas de historia, sino que también nos implicamos socialmente en algunas de las cuestiones más importantes de nuestra sociedad. Ediciones Universidad de Salamanca es la editorial más antigua universitaria de España. Nace en 1943 como editorial universitaria pura, que es la que ahora mismo existe. Pero ya desde el siglo XV, cuando se publica la primera gramática de Nebrija, pues ya la publica la editorial de la Universidad de Salamanca. Cierto es que no es la misma editorial que hoy existe, ¿no? Pero podríamos decir que estamos hablando de una editorial del siglo XV, ¿no? O sea, tenemos una larga trayectoria en edición de libros. Para conocer otras publicaciones de la institución, se puede visitar hasta el 5 de marzo el espacio asignado a la Universidad de Salamanca en el stand de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.